Muy buenas tardes amigos de Revista de la Una, bienvenidos una semana más a su segmento Humano y Punto. Y el día de hoy continuaremos con nuestra experta Viviana Rosales, que ella pues es una especialista en sexualidad humana y que el día de hoy viene a tratar un tema muy interesante, no menos que el del segmento anterior. Hoy hablaremos de cuáles son todos esos mitos que tenemos acerca de la sexualidad masculina Viviana. Que son un montón. Hay muchísimas preguntas, muchísimas dudas al respecto y vamos a empezar. Que la pregunta número uno, el hombre siempre tiene que tener ganas. No. Por favor aclara, no lo. Vivimos en una cultura machista que nosotros pensamos y culturalmente se nos ha hecho creer que el hombre siempre trae ganas. Siempre tiene que estar dispuesto, ¿no? Siempre tiene que estar dispuesto, siempre tiene que estar calenturiento y no es cierto. Oye, pero es que los hombres mismos se promueven así. Por eso, pero esto es un mito. Incluso entre ellos. Incluso entre ellos. Además, pobres, porque cómo han de sufrir, ¿no? Porque la verdad es que no es así. No es así. ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, con tanto estrés, con tantas presiones económicas y todo este tema, pues obviamente el estrés hace que, bueno, la erección se pierda un poco, ¿no? Y entre las ganas también, el deseo se va un poco. Se va. ¿Por qué? Porque imagínate tú que la cabeza la tienen ocupada en muchísimas cosas, en mil y un cosas como son, tengo que pagar colegiaturas, el trabajo no me da, necesito encontrar otro porque con esto ya no alcanzamos, mi esposa salió embarazada. O sea, muchas cosas alrededor de esto que, bueno, es propio del día a día que el hombre, pues tenemos la cuestión esta de que el hombre siempre tiene que estar dispuesto y tiene que querer y todo el día, pues tiene que tener ganas, si no es cierto. Oye, Viviana, ¿la libido es igual en las mujeres y en los hombres? Pues mira, te voy a decir una cosa. Está así como muy mal proporcionado en la naturaleza. ¿Por qué pasa? El hombre tiene, pues digamos que, pues su libido a su máxima expresión, de los 18 a los 35 años y la mujer de los 30 a los 50. Entonces, ¿qué pasa? Hay una disparidad muy grande, ¿sabes? Entonces, o sea, te emparejas nada más casi que 5 años y ya. La mujer de los 30. ¿Qué es cuando empiezas a tener hijos? Mira, ahí te va. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? El hombre adolescente al año 35, digamos, se centra su sexualidad en sí mismo, en su cuerpo, ¿no? Y no en el otro. La mujer se centra, su sexualidad, cuando es adolescente, se centra en el otro, en el romanticismo, en la fantasía, en el otro, no en ella misma, no en su cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? La mujer a la edad de adolescente, a la edad de 20 y tantos años, se centra en el otro, se da, es muy dada, ella se entrega mucho. Es muy dada. Muy dada, pero corporalmente le cuesta trabajo sentirse ella misma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta disparidad hace que la mujer, cuando está centrada su sexualidad en el otro, el hombre está centrado en el mismo. Entonces, ¿qué pasa? La mujer a más edad, mucho más conocimiento de ella misma, mucho más seguridad en la parte sexual, en la parte de pedir, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Sabes que no estoy satisfecha? A ver, tengo ya, ahora sí que la madurez de experimentar, de no tener miedo a pedir, porque muchísimas veces, por la cuestión cultural, nos da miedo a pedir, porque nos sentimos unas mujeres, híjole, pecaminosas, por nuestra cultura, nuestra dama, ¿no? Entonces, ya a esta edad, pues obviamente, pues no tienes miedo a pedir lo que quieres, y ya, entonces eres mucho más segura. A ver, Viviana, y esto también está relacionado en pareja, en los cambios de actitudes y comportamiento social. Yo pensando en esto, la parte sexual en los hombres es a más temprana edad, y luego vienen las mujeres, y los hombres se vuelven más, como más maternales. Más maternales, ¿por qué? Porque fíjate bien lo que pasa, al principio el hombre está centrado en su cuerpo y la mujer en el otro, después hay un cambio, la mujer empieza a centrarse en su cuerpo, su sexualidad se centra en su cuerpo, y el hombre a partir de los 35 se centra más en la otra persona, en el otro. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí hay un acople, digamos, en la parte de que el hombre está más dispuesto a agradar. ¿Por qué un hombre de 35, 40 es mucho más interesante en la cama que uno de 20? Porque el de 20 está centrado en su propio placer, y le vale cacahuate el placer de la mujer, o de su pareja, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un hombre es mucho más grande, pues es mucho más complaciente, y cuida mucho a su pareja. ¿Por eso hay tantas parejas de 20 años de diferencia? Por supuesto. O sea, porque el otro está como, yo te quiero dar y quiero que me enseñes, y el otro también está ya en una postura de, yo te doy. Ya lo dijo José José. ¿Cuáles? No, y al revés, ¿eh? Oye, ahí viene otro mito. ¿En qué momento? Bueno, no es mito. Dicen, bueno, ya desde los 40 años uno tiene que empezar a ver, o posiblemente exista la falta de erección, ¿no? Entonces te empiezan a tener miedo. ¿Qué tan, y qué? ¿Cuándo tendría un hombre que empezar a esperar? ¿O nunca? ¿Qué pasa? ¿O puede ser que a un hombre nunca le pase? No, sí, sí pasa. Definitivamente va bajando la líbido, va bajando la testosterona. A mayor edad, menos testosterona. O sea, es una cuestión de hormonas. O sea, entonces, no es una cuestión de que el hombre quiera o no quiera. Ok, no es su voluntad. No es su voluntad, pues, ¿qué hombre va a querer? Pues no tener una erección. Obviamente, muchas veces es muy frustrante para el hombre querer una erección y no obtenerla. O sea, es muy frustrante para el hombre y realmente les causa mucho conflicto porque su cuerpo no les responde. Aunque sean súper joviales, aunque tengan toda la actitud jovial y se vistan de chavitos y traigan el coche convertible y tal, eso no va a hacer chicos que les dé una erección. Claro, y la verdad aquí, Viviana, qué importante, aquí yo creo que es bien importante la participación de tu pareja. Totalmente la comprensión. En el conocimiento y la comprensión de este tema. La comprensión, también. Porque finalmente eso es una cosa que ayuda un montón. Muchas veces es el Viagra. O sea, muchas veces la actitud de tu pareja en ese sentido termina siendo el mejor Viagra. Mira, las mujeres somos muy pasivo-agresivas. Muchísimas. Sobre todo en nuestra cultura. ¿Qué pasa? Muchas veces, sí, pues este bueno para nada, es un flojo y este no sé qué. Entonces, empiezas a tener una actitud muy, este, pues descrito, o sea, muy fea. Sí, brillante hacia lo brillante. Muy brillante. Entonces, esta parte hace que el hombre no se sienta admirado, que no se sienta deseado por su pareja. Y esto es lo que causa muchas veces la falta de erección. Porque a veces van y dicen, híjole, pues con esta ya no más nada, no tengo ninguna erección, van y buscan otra y con otra sí. ¿Pero por qué? Porque la otra persona no está humillando, no está, este, despectiva, no está, ¿sabes? Entonces, esa parte no tiene esa actitud. Entonces, el hombre responde. Pero más que nada, otro mito. Que los hombres no son sentimentales. Que los hombres no necesitan sentirse deseados. Los hombres, por favor, chicas, chiquean a su hombre. Admiren a su hombre. Chiquienlo, por favor. El hombre, con el ojo del deseo que la mujer necesita siempre. El hombre necesita verse, que tú lo veas con deseo. Un hombre necesita sentirse deseado. Siempre. Yo creo, Viviana, firmemente, de veras que el mejor afrodisíaco es el trato, ¿eh? Totalmente. En una pareja. De un lado y del otro. Porque de acuerdo a todos estos mitos, creemos que el hombre con teleras es así. No es cierto. O ya se prendió como cerillo, ¿verdad? Eso, tienes que saber cómo se siente deseado tu pareja. No vaya a ser que llegue la señora y de pronto, me dijeron que tenía que hacerlo sentirse deseado. Y le agarre las nalguitas mientras está así, en el rellecito. No, no, fuerza. O sea, tienes que conocer cómo tu hombre, tu pareja, se siente deseado. Puede ser, decíamos palabras de afirmación, un libro que me acordé muy lindo, ¿no? Es que eres súper bueno en esto, muchas gracias. Y para él es como, soy el Zeus. Oye, Viviana, el otro día trato. Exacto. Leyendo un artículo precisamente sobre esto, decía que una de las cosas importantes es una mujer que pueda ser sensual en la manera de hablar con su hombre durante el día. Exactamente. ¿Sensual? Sensual. O sea, ya no se trata de que te voy a agarrar. No, no, pero entonces es como le digo, ¿quieres albóndigas, mi amor? ¿Qué voy a hacer? No, pero ¿sabes qué? Es preparar. Es preparar. Sí, es preparar. Preparar todo. O sea, preparar la psique del hombre para que el deseo se empiece a despertar desde la mañana. O sea, un mensajito de texto. Así es. ¿Sabes? Pero sensual, no grotesco. Porque luego también piensan que con un agarrón o con una cosa grotesca, pues se va a excitar el hombre y no es cierto. Y no. A ver, yo tengo una pregunta. Muy fino, muy sutil. Muy sutil. Y habrá quienes les gustan las guarrices. Ah, mi vieja me mandó sus nalgotas. Sí, claro. Ya, cada quien, pero es que cada quien conozca a su pareja de cómo irlo preparando para que en la noche esté muy lindo. ¿Alcanzó a hacer una pregunta o...? Perdón, Rosy, perdón. ¿Alcanzó a hacer una pregunta? O sea, es que por el corte. Ah, no, adelante. Si alcanzó una pregunta, bueno, rapidísimo. ¿Qué tanto es real eso que se promueve mucho que el hombre es sexualmente visual y la mujer sexualmente auditiva? ¿Sí o no? No, mira, te voy a decir una cosa. Cada quien tiene aprendizaje sensorial, ¿sabes? O sea, cada quien tiene su aprendizaje sensorial. A lo mejor, como tú puedes ser visual también, tu hombre puede ser auditivo. El chiste es identificar tu aprendizaje sensorial y también identificar el de tu pareja. O sea, es mito totalmente. Es mito totalmente. Ok. Pues, ¿ya ha contestado? Mito totalmente. Oigan, no se vayan. Vamos a tener que ir a un corte rápidamente, pero esto está re bueno. Tenemos que ir aprendiendo mucho acerca de la sexualidad masculina. Porque la gran mayoría, señoras y señores, son mitos. No se vayan. No se vayan. Solo se vayan. Impresión. No se vayan.